Hace tan solo unos pocos días, un grupo de científicos que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, OMS, advertía de una pandemia muy real que podría matar hasta 80 millones de personas en todo el mundo. El nombre de este patógeno que se decidió darle en código es Enfermedad X. Además, como se ha comprobado en otras epidemias como el brote del virus del ébola, el zika y la viruela del simio en 2003, lamentablemente el mundo no está preparado para prevenir y contener una pandemia. Los expertos en la materia creen que la enfermedad X podría evolucionar y convertirse en la nueva gripe española Si ahora mismo ocurriera el brote, el número de personas muertas sería mucho peor. La enfermedad se extendería a nivel mundial en menos de 36 horas, dado a que muchas personas que viajan en avión todos los días. También ha dicho el ex jefe de la OMS que el mundo se enfrenta a una creciente amenaza de pandemias de enfermedades que aparte de acabar con la vida de millones de personas, puede causar el caos en las economías mundiales. Pero, también esta cierta advertencia de este informe que ha provocado polémica, muchos creen que oculta una siniestra realidad, que las grandes industrias farmacéuticas puedan beneficiarse de la declaración de una pandemia. Un claro ejemplo en anteriores pandemias con el SARS o la gripe aviar H5N1 en donde la mayoría de los países del occidente tomaron medidas para establecer planes de contingencia para futuras enfermedades mortales. En esos planes incluían la firma de acuerdos multimillonarios de compra anticipada de vacunas y cuando la OMS declara una pandemia, es básicamente como una licencia para que las farmacéuticas impriman dinero. Y lo peor de todo, es que ahora, en estos días, hay una gran cantidad de virus desconocidos y los riesgos están aumentando. A pesar de eso, la humanidad ha sido capaz de eliminar las amenazas de enfermedades poco después de que terminara cada epidemia. Entonces, ¿qué debemos hacer si una pandemia arrasara el mundo? Pues, los científicos nos dan la solución a esta pregunta. Los lugares más seguros como refugios de pandemias extremas son Nueva Zelanda, Australia e Islandia publicado en la revista científica Risk Analysis. Los investigadores también realizaron un sistema de puntuación que tuvo en cuenta una serie de características para la población, ubicación, sociedad y recursos de cada nación isleña. Sus resultados arrojaron que Australia puede ser el refugio más seguro debido a su exceso de oferta energética y alimentos siguiéndole por detrás Nueva Zelanda e Islandia. Pero los grandes magnates de la tecnología ya eran conocedores de estas terribles enfermedades desconocidas. Por eso es que llevan años realizando inversiones en Nueva Zelanda. Como ejemplo, el cofundador de Paypal que construyó una casa con un búnker. Según los expertos en supervivencia Nueva Zelanda no es enemigo de nadie no es objetivo nuclear de algún país y tampoco objetivo para la guerra. Otros multimillonarios estadounidenses que han comprado propiedades en el país incluyen al director de cine James Cameron y el inversor Julian Robinson. Sea como fuere, si llegara a ocurrir una pandemia apocalíptica, ¿no crees que los países seguros entre comillas cerrarían sus fronteras y evitarían la entrada a toda costa a los sobrevivientes? Ya sea que estén contagiados o no. Si te gustó el video, suscríbete. Hasta pronto.